¡Ey! ¡Ey! Estoy de regreso aquí jugando... Y esta... ¿Cómo te llamas? Hmm... Has survived... Impresivo... Si requieres resta... Ahora es el momento... Eso es... Ponerme esto... Shadow... 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 ¿Dónde estás? Shadow... Shadow Shadow... Heavy Boots... Poly... Trist... Shadow... Y ya... A ver cómo me veía... ¡Ja! Soy un ninja... O algo así... ¡Jua! 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 Jajaja... Vamos a jugar así un rato... A ver qué pasaba... Creo que puedo ver si está desde aquí... Nomás quería saber... Que... Que... Ya sé... Lo más obvio era que nos... Apareciera de nuevo la gárgola... Pero... Debería estar seguro... ¿No? ¡Jua! No... ¿Qué arma se supone que debería usar con esto? Mmm... Una katana... Un arco... Quizá... Tenta... Ok... La izquierda... O sea... Para allá... No... La izquierda es para acá... Si vienes así... La izquierda sería para allá... Ok... Un cofre... Un cofre... Acá hay un cofre también... Órale... Órale... Quiero ese cofrecito... Dame el cofrecito... Ándale... ¡Ah! Soy muy ágil... Soy muy veloz... ¡Ay! No es cierto... ¡Auch! ¡Auch! El escudo, claro... ¡Claro, claro! ¡Qué raro! ¡Qué raro traer este escudote con... ¡Aaah! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Órale, órale! ¡Jajaja! ¿El escudo? Usa el escudo... ¡Ah! ¡Qué chafa! ¡Ah! Me quitó toda la... Estamina... ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Ah! ¿Eso qué? ¡Sí me golpeó! ¡Qué demonios fue eso! ¡Ja! Tengo supersalto... Para atrás... ¡Jajaja! Supersalto veloz para atrás... ¡Uy, uy! ¡Que loco! ¡Que loco! Siento que tengo la misma defensa... No le hice nada, ¿verdad? ¿Me empuja más? ¿O es mi imaginación? ¿Sí va? ¿Cómo me empuja? ¡Ouch! O a lo mejor es cosa mía ¡Oh, rayos! Estás demasiado cerca ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! eso que es un salto de heladito salto de heladito de heladito no yo creo que tengo podría intentar quemarlo oh rayos curioso que la estrategia no parece cambiar mucho a pesar de todo mis ataques son más rápidos creo que el cambio está muy drástico a mí me tiró por ejemplo no recuerdo que antes me tiraron ¿cómo sí? probablemente sí a ver si le pegué bueno sí pero no sé si le quitó algo qué rayos fue eso uy 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 soy muy rápido para ti uy 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 tal vez pero de todas formas con esa arma con tanto alcance con tanto alcance no sirve de mucho soy un ninja se supone que no me puedas ver y todo eso se supone uy 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 que mello ven acá cobarde salta hacia la pared vamos tú puedes eso te servirá de mucho claro cómo no ¡Suscríbete! Eso estuvo interesante ¿Puedo ir por la...? ¡Claro que no! ¡Pero el Kufri! ¿Por qué no? Actualmente el segundo se pone más agresivo ¡Más agresivo, pues! ¡Pero el Kufri! ¡Pero el Kufri! ¡Pero el Kufri! ¡Auch! ¡Está a quemarte! ¡Estoy atorado! ¡Pero el Kufri! ¿Cómo es el tracerillo? ¿No le hizo nada o qué? ¿Imaginación? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Pueso! No le está quitando... Le está quitando lo mismo siempre. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Se acabó! Creo que le quité más. Parece que el fuego funcionaba mejor con... Con el otro... Con el otro... ¡Qué raro! Ok, ahí no está vivo. ¡Ja, ja! ¿Demon? 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 Algo así. ¿Y este qué? ¿También protege un camino? ¿O no? Nomás está ahí... ¿Por dónde se supone que... Tengo que ir... No... 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 Eh... Pues supongo que si no se te abre la puerta... Este... Supongo que no. No puedes pasar. A lo mejor me perdí de algo acá abajo. No puede pasar. Ah... No falta nada... ¿Qué dice? ¿Tesoro? ¿Qué? ¡Qué loco! ¡Woohoo! Cuidado con los pies Be wary of Pete ¡Muy bien! ¿Qué lado les gusta? A mí me gusta en la derecha O sea, esta derecha Aunque pensándolo bien ¡Dándole vueltas a esta cosa! No, no se me esconde ¡Dándole vueltas! ¡Dándole vueltas! ¡Nah! No creo que No creo que pusieran un Mimic aquí, o sea ¡Ah! Te comé Demon titanit ¿Qué hay? Eso es bueno creo Sí, usualmente Usualmente En los RPGs El lugar al que no debes de ir Tiene algún tesoro o alguna trampa O algo por el estilo Ajá Explorer es bueno Es bueno para la salud Ah mira, también puedes dar la vuelta por aquí a través ¡Duh! ¡Duh! Si te das cuenta Puedes ir a más lugares de los que creías Si Y eso es todo De hecho A menos de que intentes trepar eso Creo que es una mala idea ¡Duh! 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 Y eso es todo Ya le dimos la vuelta ¡Duh! 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 ¡Woohoo! Se recuperan las terminas súper rápido Se recuperan las terminas súper rápido Creo que no es buen momento para estar haciendo Estas cosas ¿Me tiro o qué? A lo mejor hay un puente invisible ¿No? ¿Serán capaces? No Nah No se ve que conecta nada Allá Es donde deberías de poder llegar Pues creo que nos tenemos que regresar Un轟 y un botón Que a quienes son Charmer 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 Sure ¡Ah! ¡Qué raro! ¿En serio? Veinte minutos corriendo aquí alrededor ¡Woohoo! Sorrow Ok, vamos de nuevo para acá Vamos a la fogata A ver... ¿Cuánto necesito para el otro nivel? ¿Quince? ¿Quince mil? Más o menos No No ¿Quince? ¿Quince? ¡No es cierto! Debería, pero no ¡Wooow! 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 Yo intenté todas las... todas las paredes ¡Wooow! 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 ¿No me dejarías pasar? ¡Gratis! ¡Wooow! 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 ¿Eso es un no? ¿Qué tal ahora? ¡Gayos! Es lo malo de... ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Neejeejeejee! ¡Ya pasé! Nelelelot! No me sigues ¡Neejeejeejee! ¡AGG! No puedes subir escaleras ¡No deberías poder subir escaleras! ¡Nooo! ¡No lo hagas! ¡Malo! Subir escaleras ¡es malo para tu salud! ¡Eso es! No lo hagas ¡No me sigas! ¡Aaaah! ¡Me sigue! No es cierto, yo llegué aquí con humanidad, o no, sí. ¿Qué tal? Buscando, buscando, buscando qué ser Buscando, buscando, haciendo tonterías Oh Ok, ahora sí va a ser difícil pasar Que la hacen enojar Ah mira, ya me dejó pasar Oh no Acá estoy yo Acá Por acá No lo hagas No Parece que Que le pegas en la espalda Como que se Como que no le gusta No le gusta que le peguen en la espaldilla Uy, 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 uy Tengo un escuditón, un escuditón Ah, eso qué Todavía hace el ataque al menso Y por eso es que mis videos duran tanto tiempo haciendo tonterías Ok, no se divierten con mis tonterías Me deslizo, me deslizo como un ninja No me escuchas No me escuchas, no me escuchas Uy, 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 uy Interesante Está interesante usar esta cosa de ropa que saltes para atrás no saltes para atrás para atrásito a lo mejor si vences a todos los guerreros gigantes oh rayos entonces ahora el camino mágico del arco iris o tal vez no me falta nada esta vamos a ver necesita reparación 72 esta si se supone mejor ahora que mejor ahorita reparar en un momento más peligroso 200 hasta si que cuestan todavía aguanta este espera porque recuperé ese no no era ese me confunda me confundo me confundo me perro confundo vamos a usar una esas cosillas más más endurante fuerza durante dije ok vamos a hablar una vez más hum no 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 Pero yo estaba en dos manos Ah, eso queda para ser un más 1, 2, 1, 4 Up Pues ya llegó la terminación de otro... Me temo que va a terminar Me temo que tengo que dejar... Dejarlo aquí Ok, vamos a dejar este cacho de video aquí y continuamos en un momento Nos vemos después, bye Bye